Muy buenas, ya estamos, ya hemos vuelto con nosotros, ya podemos ir con el segundo partido Bueno, de la segunda jornada, Fullstar, Xavi Sí, 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 un partido interesantísimo también, creo que entre dos jugadores Pues que tienen un nivel muy similar y que se traen chispas hoy, los dos arquitectos Sí, los dos arquitectos, el ingeniero y el arquitecto, me gusta llamarlos a mí Y es que os podemos presentar ya que tenemos por aquí John Display y Deceperix Cada uno ya a nuestro lado aquí acompañándonos Muy buenas noches, chicos, ¿cómo estamos? Muy bien ¿Sí? Venimos fuertes, ¿haí estado estudiando? Hombre, bastante Bastante Recordemos que los dos perdisteis el partido de la semana pasada No sé si esto os ha desmotivado o os ha motivado Bueno, ha motivado un poquito, ¿no? Hay que arreglar un poquito el equipo, ¿no? Lo que fallaba, pues intentar machacar a Deceperix un poco y ganar esos tres puntos Lo dices así como con mucho cariño, ¿no? Sí, no, a ver, se le coge cariño en la sala de espera y mira, pues a machacar igual Qué bonito día de San Valentín ¿Y tú, Deceperix? Bueno, pues yo con los deberes hechos, un cambio bastante importante en la alineación que luego veréis Nos vas a sorprenderme, antes estabas creando hype aquí en plan Hombre, vais a ver que poca cosa se mantiene ¿Te enfadaste con tu anterior plantilla? Bueno, un poco desilusionado, pero también fue mi culpa de los nervios, pero bueno, yo creo que ahora está bastante mejor la cosa Nervios Yo ya tengo intriga por saber qué ha hecho, ¿eh? Yo también tengo muchas ganas de saber qué ha hecho, pero... ¿Nos puede venir con una defensa de tres? Eso es lo que más quiero saber, esa alineación, a ver esa formación, a ver con qué nos viene, con qué nos sorprende Y bueno, ¿hais estado estudiando? ¿Has estado ya interrogando, aplicando alguna táctica sobre el rival? No, hoy no, hoy he sido bueno, me llevo bien un poquito con él y nada, hablando de cosas que no sean fútbol, para alejarnos un poquito Y ya está, ahora lo veréis en el partido a ver qué tal ¿Y qué? ¿Has abierto ya tu sobre San Valentín? Sí, lo abrí y me tocó el delantero centro del español, que es el Sergio García y nada, cartas de... para cura, bueno, para restablecer la forma Y nada más, poca cosa en balón, me parece poco Y por tu parte, Ceperix, algo curioso Ricardo Carvalho, que bueno, pensaba que estaba retirado, pero se ve que aún sigue jugando por ahí Está ahí con a Vidal jugando en el Mónaco Ah, mira pues Sí, parejo de centrales joven ¿Venían las muletas incluidas? Sí, ahí Venían las muletas incluidas Sí, venía una carta de química que le podías poner de muletas Y hace que iba un poquito mejor Le restaba cinco de... Ahí está Bueno, pues después ya de romper un poco el yo de hoy, con calma, yo creo que podemos pasar a ver la primera alineación Tengo ganas de ver qué nos trae John Display, ¿qué tienes para nosotros, John? Bueno, pues aquí veis que he cambiado la delantera, ya no es una delantera por la sireña Mantengo a Fernandinho, aunque no me guste mucho aquí delante, normalmente en el Manchester City juega más para atrás Pero bueno, simplemente lo he puesto aquí para la química Y he puesto el insignia delantero centro, pues el Yaconal y Boateng por aquí Tienes a dos Boateng, si no me equivoco Sí, son hermanos Este es el hermano también El hermano político de mi tipo Y vemos que Boateng, el bueno, digamos, no está en su posición No Lo utilizaré como medio centro, a ver, pienso que me va a funcionar bien aquí ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Cuál crees que es tu...? Mi punto fuerte, pues diría que es la delantera Bastante ritmo, tanto por parte de Yaconal como de Insigne Y Fernandinho a ver si hace esos buenos pases Según marca el atributo y a ver, a ver qué tal si marcan esta delantera Sí, quizás esta falta de compenetración delante es un poco peligrosa, ¿no? Vamos a ver qué tal en este partido Puede ser uno de los ingredientes clave para que ganes o pierdas Y bueno, algo que sí hemos visto Nos dijiste ya una química alta, recuerdo la jornada pasada Pero te vuelves a superar y mejoras tu química a 88 Sin perder en ningún momento la valoración 78 se sigue manteniendo Has subido, vamos a ver, de 84 a 88 Solo 4 puntos, pero 4 puntos muy difíciles Increíble mejor Y bueno, has estado fociciendo mucho en subir esa química ¿O solo te has sentado ahí? Bueno, simplemente pensé, a ver, me ha ido mal la delantera Aunque tenía mucha química por jugador Pero pensé, a ver, si no corren los jugadores brasileños de la semana pasada Tengo que probar otra cosa Hay que ir probando Y nada más A ver qué tal va este equipo ¿Algo interesante en el banquillo tienes o...? Pues me hubiera gustado poner a Higgs Pero le falta ritmo, pero me gusta mucho el pase Ya que es un gran jugador del Manchester Ese me hubiera gustado ponerlo Pero no ha podido ser Y también tengo Skoko Por si me parten las piernas a mí y a Conan No lo tienes convocado O sea, que mejor que te lo... Sí Te lo pases para la izquierda Ahí está Y bueno, vamos Ahora que ya has conseguido rematar Podemos ir a ver qué nos trae Ceperix Porque, Dios mío, qué hype que nos está creando No habrás hecho incluso un vídeo Estuve a punto, pero no... Pues Ceperix, 25 años de Sunboy Nos trae una remodelación completa de su equipo Que pasa de una química de 64 a 81 Y una valoración de 78 a 80 Y a 4 estrellas y media Esto empieza a tener entidad Y vemos jugadorazos en tu alineación Vaya alineación más potente Coméntanos un poquito Cómo lo has montado Bueno, pues... A partir de que me salió Zabaleta Y tuve que sacrificarme Y quitar al lateral de bronce Pues... Dije, mira, pues voy a empezar Que me salieron... Me salió Rubiño Me salió E100 Recordemos que Rubiño ya no tiene 5 estrellas de regata Sino que tiene 3 Tiene 3, sí, sí Lo han bajado muchísimo Pero bueno, tiene bastante ritmo Y me salió de delantero centro Y bueno, lo bajé a MCO Ya que como no tiene ni mucha cabeza ni tal Pues que venga en segunda línea va muy bien Luego he quitado a Alexis Porque si no la química bajaba muchísimo Y he puesto a Benarfa Que bueno, me hace con penetración con De Jong Que es el falso Pero bueno, ahí está De Jong no es un tipo con demasiado ritmo No tiene nada en principio muy especial No sé qué es lo que te ha llevado a elegirlo Ah, que la química es perfecta con... Bueno, la compenetración con Benarfa Más que con Osvaldo incluso Sí Bueno, con... Osvaldo juega también en la Premier Aquí lo tienes A ver Buena idea Mira, me sube incluso... Aquí lo tenemos Pequeña mejora Mira, muchas gracias Bueno, bueno, bueno Estamos viendo favoritismo por parte de Xavi Robles Aquí hay que penalizarte Una observación muy clara A Jong también le preguntaba A ver qué tenía en el banquillo Para precisamente, bueno Dar opciones No, no, sin lugar a duda Hemos tenido una gran mejora Vemos, por cierto, que las bandas son Yo creo Tu punto fuerte Con Benarfa Y con Armero Es Armero, ¿no? Sí, sí, sí ¿Pretendes jugar por las bandas o...? Bueno, como... También tengo bastante bien los medios del campo, ¿vale? Con el Xeni y Robinho Que... Como veis Como juegan en el mismo equipo Se llevan perfecto Y entonces, bueno Pues me permite un poco jugar por... Por varios sitios Y bueno Me he fijado también Que has hecho algunos apuntes Has cambiado la química de los jugadores Tirador para Robinho Veo por ahí precisión También en la delantera Has hecho algunas modificaciones Guante también en tu portero Te veo... Sí Ajustando al límite ya Y aparte una gran mejora de química De 64 que tenías A 82 Ya te digo que he hecho los deberes Que he hecho mucho los deberes Y bueno, pues... Esto es lo mejor que he podido sacar Un equipo muy completo Sin duda En el que... Yo creo que tiene un equilibrio Un equilibrio fantástico Entre lo que son Mediocampistas Con el 100 Que te aportará aquí Un plus en la defensa Menos que tiene 81 de defensa Y a mí lo que más me gusta Son las bandas Porque creo que le pueden dar muchas opciones Y ahora Osvaldo De cabeza Te va a ir fantásticamente bien Tiene 83 de cabeza Y vemos que Martínez Tiene 86 de cabeza Sí, sí, perfecto Esa idea de Osvaldo Mira que lo tenía aquí Y no me había dado cuenta O sea que muchas gracias Muchísimas gracias Pues bueno Hemos visto últimos cambios Ya tenemos a nuestros jugadores Con sus alianciones presentadas Hemos podido Ultimar esos detalles Y bueno Tenemos Los arquitectos El ingeniero Como lo queramos llamar A cada uno de ellos Han configurado ya Sus alianciones Y vemos algo muy notable Tenemos un partido Entre dos mentes privilegiadas Del foot Sin duda Son dos de los participantes Que más cuidan El tema de la química Los jugadores se compenetren Vemos que estaban sacrificando Incluso a algún jugador Bueno como es Alexis Y lo estaban dejando en el banquillo Para no dañar la química Creo que jugadores como Marcaris O como Miguel No harían eso Pondrían a Alexis Por encima de otros Porque valoran más La media del jugador Que la química Y a mí es lo que más me interesa También de footstars Demostrar o ver Al final Qué es lo que funciona Sí Por el momento También hemos visto Que cada uno de ellos Ha hecho sus deberes Y podemos proceder ya Con este segundo partido Tengo muchas ganas De ver el resultado De este partido Entre dos jugadores Que aún no conocen El sabor de la victoria Quieren buscar esos tres primeros puntitos ¿Te imaginas que pierdan los dos hoy? No, no me lo imagino Sería algo Bueno Podríamos ver un empate Un empate sería curioso Sí Un empate No sería Nada Descartable Porque los dos tienen un nivel Ya digo Yo creo que Muy bueno Y muy similar Y ahí el juego psicológico Y la Mira otro partido con lluvia De hecho El Pues el Cómo mejoran Las carencias del otro día ¿No? Vimos que DC Perix tenía Muchas imprecisiones A la hora de sacar el balón Y Johnny Splay Pues Quizás un poco también Tuvo también mala suerte Veremos Veremos cómo mejoran Todo esto Y cómo aguantan en el campo Sí, pero bueno Empezamos a ver ya este partido Vistiendo azul Jugando en casa De Cperix Y de amarillo Que no teme para nada este color Tenemos a John Splay Empezamos ya con este partido Bueno Con bastante calma Van avanzando Ambos jugadores No estoy viendo que estén creando jugadas Que resalten Y bueno Algo que pudimos observar por parte de John Splay Le gustaba mucho el juego De paredes Aquí lo vamos a ver Esa apertura Vamos a ver la primera jugada Aquí la tiene para buscar ese centro Recorta Se la pone al medio ¡Ojo! Con el remate ¡Gol, gol, 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 gol! Arranca John Splay ¿Cómo se pone? Ha sido marcar Con ese baile Fernandinho Rematando A la perfección Esa gran jugada Vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición Recorta al centro Y Fernandinho Mira Fernandinho con la izquierda Cómo dobla el cuerpo Porque bueno Parecía que no llegaba A rematar con el pie Pero efectivamente Ha hecho un tiro colocado Muy, muy bueno Y más teniendo en cuenta Por eso, ¿no? Que hay lluvia Que era la primera ocasión Sí, sí Primera ocasión Y le has oído aprovechar John Splay Que ha estado practicando en casa Se fue rabiado Lo vimos ahí como Al final No termina de estar Estaba muy concentrado Buscando los errores Vamos a ver esta jugada ¡Ay, el remate! Intentaba de nuevo Era Ceperix El que buscaba el empate En el partido Pero no ha tenido suerte En este remate Bueno, salió totalmente despejado Y tenemos saque de portería Por parte de John Ha hecho algo raro ahí Osvaldo de cabeza Porque parece como Que le haya rematado Con la cara Porque casi un clarísima Clarísima de gol Muy buen centro Vemos que Zabaleta Pues necesitaba La semana pasada Un lateral derecho Y Zabaleta pues Le va a cumplir Y le va a cubrir Recordemos que la semana pasada Jugó de hecho Con un lateral de bronce En Ceperix Sí, no tenía miedo Quería mantener Todo lo que pudiese Y no tenía ningún lateral más Y bueno Buena incorporación La que ha tenido Este Zabaleta Y vos combinaciones De nuevo Ya Conan Abriendo para Botten A ver ese pase Que está llegando Puede buscar de nuevo El centro Recorta Pero buena recuperación Ese control No fue el más perfecto Por parte de John Que empieza a combinarse De nuevo Y bueno Vemos algunas Algunos detalles De calidad por parte De John Que empieza a combinarse ¿Qué crees que va a ser Capaz de hacer Ceperix? Que aún no ha mostrado Todo su potencial De la alineación No, creo que Todavía es pronto Para ver Qué táctica va a seguir Sobre todo Tiene que ser sólido En defensa Pues pronto Espero Pero va a buscar Este segundo gol Ojo con este centro El remate Que no consigue Alcarazalo Y ese sí En el que recobera Combinando rápido Robiño Vamos a ver El ritmo de este jugador Cómo crea la jugada Esa partida para Martínez El balón Que sale demasiado largo Y consigue Agachi Detener Este esférico Y bueno Dice Bueno Aquí hay que hacer fair play Me parece que estoy abusando Voy a regalar el balón Y a ver Qué es capaz de hacer Ceperix Las imprecisiones Son algo que tienen que cuidar Los dos Más así Con lluvia Porque parece que no Con este centro de Osvaldo Está muy bien colocado Y luego Aprovechar las fortalezas Que tienen sus equipos Benarfa Es un buen centrador Pues mira Benarfa Como centra Intenta el remate Agachi De nuevo Bajo palos Sacando Con los puños Y despejando Para que Fernandinho Pueda crear de nuevo La jugada Intentando ese pase largo No va a ser lo suyo Pues lo que decía Que Yo creo que tienen que aprovechar Sus fortalezas Ceperix Tiene que calmarse Tiene que Sobre todo Que no le marquen otro gol Porque eso ya Así que sería Un poco Desmoralizante Le bajaría la moral Y aprovechar eso Zabaleta Los centros Pues ojo con los centros Ahora estaba Precisamente Robiño Rematando Que es el peor De los que tiene Pero tanto Osvaldo Como Jackson Son fantásticos Y ya que tiene dos Yo me la jugaba Sin duda Y luego también Con Jackson Martínez Puede probar Porque no Los pases en profundidad Que le puedan venir Desde Robiño Incluso desde las bandas Porque Porque es un jugadorazo Sí, le estamos viendo Un gran avance A este jugador Espérate Con la combinación De nuevo Armero Armero buscado ese centro Estaba fuera de juego Y esto va a ser Saque por parte de John A ver John Cómo Cómo logra mantener El resultado Que pues ha tenido Un gol muy Muy Tempranero En los primeros minutos Del partido Y eso Eso da moral Pero también A veces Te confías Un poquito de más Gran movimiento Técnico Ahí que ha tenido En la frontal del área Con una pequeña Fintita Ninguno de los dos Es un jugador Que se prodigue demasiado En lo técnico Ni en los regates Pero sí que estamos viendo Que John tira a veces De algún recurso Técnico Que le está Yendo muy bien En ataque Sí, por otra parte Estamos viendo También De Ceperix Le gustaba mucho Hacer ese control fijo Intentar mantener El frigo Para buscar un pase De calidad Pero No le está terminando De salir Vamos a ver la combinación De nuevo con Armero Armero que ha tirado Por el centro Osvaldo que remata Y gol, gol, gol El empate para De Ceperix Estamos diciendo Que este era el dúo De arquitectos Los dos ingenieros Ante el mando Consiguen combinarse Cada uno Con un gol En el marcador Y aquí tenemos El empate Me gusta a John Que decía Cómo ha podido perder Este balón No puede ser Más igualado Imposible Yo creo No, no Un partido tremendo Sí, sí, sí Los dos están Jugando Yo creo que A bastante mejor nivel Que la semana pasada Pero Pero no tienen que relajarse Porque Estamos En la primera parte Y Bueno Eso es imprevisible Sí, sí Está claro que Vamos Esa primera parte Ha sido notable Y bueno Seguimos con este partido Sigue avanzando Combinaciones Vamos a ver John que la tiene Desde la frontal John que busca remate Gol, gol Tremendo remate Desde la frontal Cómo ha chutado Vaya golazo De Yaconan Por parte De John Dixplay Vamos a ver No Me pensaba que dejaría La repetición Dejarnos la repetición Por favor Que nos gusta verlo A todos nos gusta ver Los golazos Y más si viene De Yaconan Vaya remate Desde la frontal Esto Lo iba a comentar Justo en esa jugada John está haciendo Unos ataques Muchísimo más pausados Fijaos como No se apresura A tirar rápido Un pase en profundidad Siempre intenta Precisamente ahora Siempre precisamente Intenta Pues eso El ir poquito a poquito Tocando a las bandas Tirando para atrás Está haciendo mucho A pase para atrás Para no perder el balón Y Zeperick Está atando por un juego Un poquito más directo No estoy diciendo Ni que uno sea mejor Que el otro Efectivamente Eso sale como sale Y Ya lo hemos visto Que cada uno ha marcado un gol Pues ojo con la combinación Porque es Osvaldo El que se está llevando El esférico Osvaldo creando peligro Osvaldo dentro del área Osvaldo que lo quiere buscar Hace el recorte Buena recuperación Por parte de John Arriesgado a este saque Consigue Combinarse con Boateng Insigne Nocherino Abriendo para Boateng Estos hermanos Boateng Que están por aquí jugando Hermanos políticos Como os hemos dicho antes Y bueno No consigue terminar De combinar Y este partido Por el momento Va a llegar casi El fin de la primera parte Con un resultado A favor de John Display Con este 1-2 En el marcador Si pero El resultado Yo creo que Refleja un poquito Lo que estamos viendo En el campo Pero podría ir De otra manera Porque De Ceperix Ha tenido Un par de ocasiones Bastante buenas Osvaldo no es un tío Especialmente técnico Y ese regate Que ha hecho ahora También podría haber optado Por el chute Nunca se sabe Lo mismo que ha pasado En el partido anterior Que a veces Intentas una finta Y si te sale bien Pues estás solo Si no Pues como es la ocasión John ha conseguido Robarla muy bien Porque estaba defendiendo Y ojo con esta jugada El regate perfecto Llega al centro No va a conseguir Alcanzar esta zona El peligro Vamos a ver el contraataque Osvaldo con el esférico Osvaldo buscando cruzar la división Y a peor o no Lo va a conseguir Fin de la primera parte Y podemos proseguir ya Con esta segunda parte Y bueno No sé si habrá Habrá cambios Por alguno de los dos jugadores Aquí Van directos Quieren ir A buscar el resultado Ceperix por su parte Quiere buscar el empate Y John No creo que se lo ha Quiero permitir Ojo con esta jugada Pase en largo Pase arriesgado Para Osvaldo No consigue alcanzarlo Hemos visto Que la posesión Estaba muy del lado De John Lo que estábamos comentando antes Que está intentando Hacer un juego Más pausado Cuando ve que La defensa De Ceperix Está más compacta En cambio Ceperix Como veis ahora Busca mucho La pared Y el pase en profundidad No le ha funcionado mal No, de momento Tiene un tanto a su favor Vemos aquí John Como sigue combinando Un poquito más rápido En esta jugada Vuelve a combinar atrás Opertura para la banda Nocherino que la tiene Nocherino que quiere buscarla De nuevo para el medio Insigne Insigne que busca Ese pase a su compañero Buena recuperación De Ceperix Buscando con Robinho Robinho que intenta Ese pase largo Para Martínez Buena recuperación Bueno Estamos viendo muy atento A John en defensa Pero con complicaciones En algunas salidas De balón Donde Ceperix Está atento Para las recuperaciones Sí, Ceperix Está jugando mucho mejor A nivel defensivo Que antes Que en el partido De la jornada anterior Consigue robar el balón Ya en esta segunda parte Mucho más lejos De su área Y eso le permite Hacer unos contragolpes Pues que hemos visto ahora En esta segunda parte Ya un par Que bueno No han acabado En ocasión Por muy poco Sí, no ha terminado De salir de bien Pero bueno Seguimos viendo este partido Como sigue avanzando Buena combinación De nuevo abriendo Para Insigne Insigne que búsquese Pase aéreo Que no consigue alcanzar A su compañero Y vuelve a combinarse De manos de Ceperix Ceperix que busca El empate Un partido muy igualado Ojo con este pase Armero que la tiene Armero dentro de la área Armero que puede buscar Arma la pierna Pero no consigue rematar Entre palos Corner Bueno Fuerza un corner Muy positivo Para de Ceperix Que a buscarlo Vamos aquí Es Armero el que va a disponerse Con este centro Al centro Ojo Con esa recuperación Por parte de John Display Ese balón que queda dividido Consigue recuperarlo Lo tiene de Ceperix Boateng abriendo Sigue aquí Insua Armero A Boateng Lo vemos aquí presionando Pero no consigue John Display Recuperar este esférico Ojo con ese centro Que sale desviado Y acaba en las manos de Agachi Yo creo que Ceperix Tiene que Armero ahora Le ha dado confianza Y creo que le hace falta Jugar por esa banda Porque tiene mucha velocidad Y se puede aprovechar de eso Sobre todo para luego Pues intentar el centro Pues hablando de velocidad Vaya despliegue de jugada No, Jerry No paren sin ne Ojo con el rebate Acaba fuera No acaba Entre los tres palos Gran contraataque de John Gran contraataque de John Hablábamos de que Iba con calma Iba creciendo poco a poco Pero esta jugada rápida Nos ha demostrado Que sabe hacer un cambio de marcha Digno de admirar Y otra combinación Para Jack Conan Ese goleador Que tanto le está gustando Muy contento Lo estoy viendo Con esta incorporación En la alineación Por su parte A John Display Uy, cuidado Ese balón perdido por aquí Porque es peligroso Si, si Este te dando a recuperar Pero bueno Aquí lo vemos Ojo con este centro Ay, 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 ay Que no vemos a Millolín Muy atento Bajo Palos Casi le cuesta Otro gol más A Cepedix Estamos viendo En modo bestia Un John Display En modo bestia Bueno, pues Seguimos avanzando Otro logro más Que se llevan estos jugadores Pero el logro Que ellos están buscando Es alcanzar La Final Cup 6 Recordamos Solo cuatro lo conseguirán Y por el momento Este ranking Se va abriendo plazo Se va abriendo paso El señalito John Display Que por el momento Va a encajar esos tres puntos Pero no vemos Se han confinado Vamos a ver Que sigue combinándose Jack Conan Jack Conan Para Fernandinho Fernandinho se frena Busca el espacio Vamos a ver Que busca la frontal Ese tiro de calidad Más bien que calidad In calidad Porque se ha ido Muy para arriba Se ríe John Dice Bueno, no pasa nada Porque los tres puntos Son míos Y bueno, sigue avanzando Cepedix Quiere buscar Quiero cantar Tiene un equipo Tiene un equipo muy bueno Cepedix Que puede sorprender En cualquier momento Ya te digo En un centro O en una escapada De Jackson Martínez Y ahora Para John Lo más importante Es estar sólido En defensa No ceder ni un metro Porque un despiste Puede ser letal Mirad aquí Robinho Se tinte por la banda Y a balón parado A ver que hace Cepedix Puede centrar Puede buscar el pase en corto Bueno, le dio la idea Tiene dos tíos muy fuertes arriba O sea, que a lo mejor de cabeza Si lo juega bien Pues puede ser una gran ocasión Ojo al centro de Narfa Tú estabas diciendo Dos tíos muy grandes arriba Pero no consigue rematar Con soltura A Gachi Que consigue frenar ese balón Lo tiene entre sus manos Y saque en largo Por parte de John Display Que uno no consigue Ojo con esta recuperación De Wattem Wattem que la tiene Wattem que busca el pase A su compañero Insigne que se queda totalmente solo Está desmarcado ese centro ¡Oh! Y esa recuperación Perfecta por parte de Cepedix Que vuelve a buscar las combinaciones Es lo que combina por el centro Osvaldo para Benarfa Cruza la divisoria Y vuelve a intentar crear Esta jugada Pero recuperación Por parte de John Display Sí, Cepedix Lo vemos mucho más ofensivo En esta En esta segunda parte Aunque no está llegando La ocasión clara Que yo creo que le daría Moral y motivación Para hacerlo Ojo Ojo con este pase Perfecto Armero que busca el centro Armero no consigue alcanzar A su compañero Y de Cepedix Que vuelve A perder Otra ocasión Que parecía más que clara A su favor Con ese centro Que no consigue Hacer un centro muy elevado Ha sido muy graso No está teniendo muy mala suerte Con los centros La verdad Porque los que ha intentado Pues no No han encontrado Una posición de remate cómoda Vemos ahora Vemos ahora que lo vuelve a intentar Con Zabaleta Que no es nada malo Zabaleta que se va Zabaleta que está en el límite Zabaleta busca el centro Ojo con ese remate Gol, 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 gol De Cepedix Que se besa el dedo Al más puro estilo de Raúl No tiene el anillo Pero sí lo levanta Muy contento Con este Dos a dos en el marcador Nos han vuelto a quitar la repetición El empate en el marcador Y nos vuelven a quitar la repetición Por favor Dejadnos ver esos golazos Que estáis marcando Unas jugadas increíbles Pero bueno Ya lo decíamos Ulises Que el gol Tenía todos los papeletas Para venir de cabeza Porque Jackson Martínez Pues ojo con esta jugada Espérate que se abre espacio Uy, uy, uy Cómo lo ha cortado John Buenísimo corte Que dejaba solo Zabaleta de Cepedix Arriba Lo decíamos Y sigue creando Espérate Porque esto puede ser peligroso Uy, se ha liado Él solo con el joystick No ha conseguido terminar Ese regata y es quien es el que la tiene Vamos a ver Que puede buscar el 3-2 Uy, Osvaldo No consigue alcanzar el esférico Y es ahora el que recupera De Cepedix Combinando de nuevo Jugada rápida Espérate Porque Benalfa busca ese pase Martínez que la tiene Martínez solo tiene que salir Muy bien John A Gaggi Que consigue recuperar Muy bien John saliendo con el portero Porque era una ocasión clarísima Y no ha dudado No ha dudado A pesar de que está lloviendo Y eso nunca se sabe Lo que puede hacer el balón Segundo error que vemos Por parte de este lateral Toseridis Que ahora sí que ha conseguido Recuperar el balón Pero antes ha dejado Un espacio tremendo Para que crease esa jugada De nuevo por su parte De Cepedix Que va a buscar Ahora bajo los nervios De un John Display Que se encuentra con 2-2 Al marcador Último dañado Vamos a ver Puede ser la última jugada Ese pase no llega para Osvaldo Porque era fuera de juego Y estamos ya Ante el fin del partido Podría ser última jugada A manos de John Display Saca en corto Quiere asegurarse Por lo menos no perder este partido Está muy nervioso Sigue combinando Busca la última jugada Y pitan Final del partido Primer empate De este Footstars Entre dos jugadores Que han marcado Un partidazo increíble Parecía que John Display Desplegaba un gran juego Pero De Cepedix al final Marca el final Uy Me encanta Tenso Un partido tenso Yo creo que los dos Ahora necesitáis Desencarcarar los músculos Porque está la cosa Cepedix Bueno Un buen partido Ha estado muy reñido Y es una lástima Que ha perdido Pero bueno Un puntito Un puntito siempre va bien Te he visto mucho mejor En la segunda parte Que en la primera Te he visto más suelto Atacando más Siempre necesito Entrar en calor Primero Y Los primeros minutos Siempre son Para ir pillando Su altura Pero bueno Muy bien Gracias al gran cambio Que me haces hacer Ha sido El que ha marcado Y sabemos que Tabaleta El lateral derecho Que te hacía falta El otro día El jugador que Mejor puntuación tiene Lo hemos visto subir Mucho por la banda Centrar bien De hecho Creo que Ha venido de un centro suyo El gol de Jackson ¿No? Bueno no Ha sido de pase De pase por el interior Y Osvaldo a chutar Pero sí Ha centrado un montón El segundo El segundo gol Decía yo Ah es verdad El segundo gol Creo que ha sido Ni me he acordado Y John Yo creo que te he visto Mejor en la primera No sé si estás de acuerdo Sí He fallado muchísimo En defensa Toca mejorar esto Y ya está Un merecido empate Por parte de Zeperix Y nada más A mejorar Y ¿Con quién te quedas De tu equipo? ¿Alguno que has dicho bien? ¿Yaconan por ejemplo? Me quedo con Yaconan Y me gustaría un delantero Que acompañara Yaconan Pues hablando de delanteros Que te gustaría Yo creo que puedes ir A por esos sobres Que quieres Si estás deseando abrir Recordamos Primer empate Así que Primera vez que vamos a ver 750 puntos 750 FIFA Points Xavi Sí Sí, sí, sí La primera vez que Pues a ver Compiten dos jugadores Con igualdad de puntos Y con un poco de suerte Tenemos Los mismos jugadores Que la jornada anterior Perdón Que el partido anterior Porque bueno Recordemos que ha tocado Eto Ha tocado Soldado Ha tocado el Sharawi Y ahora pues Ha tocado papelera De reciclaje Y bueno Yo creo que este sobre Lo omitimos Hacemos como que no hemos visto Nadie Vamos a por el siguiente sobre Del señorito John John ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres reforzar? Nos decías que busques un delantero Sabiendo los jugadores Y buscando esa química Que tú quieres ¿Algo que en mente A un jugador A una petición? Pues en mente No tengo ninguno De jugador delantero Pero Eto no te iría mal Hombre Eto no iría mal Por supuesto Pero algún Bueno Lo típico Con mucho ritmo Y mucho tiro Y nada más Lopo Johnson Y Beresutsky Bueno hay que resaltar Que quizás Johnson No sea del todo malo ¿Qué opinas sobre este jugador? ¿Crees que pueda combinar bien Con tu alineación? Bueno Me faltan Medios Medio derecho Medio izquierdo Porque he tenido que cambiar La alineación Pero tendrían que tener Más ritmo Y nada Esto Nada No me sirve para mucho No me convence Para el banquillo quizás Para el banquillo Bueno pues lo dejamos ahí Aparte Vamos siguiente Sobre Tercer sobre de la noche Toda la suerte Se ha llevado Miguel for the win Por el momento Que sí que ha tenido Una apertura innata Con esos sobres Vamos Es que le ha salido de todo Le ha salido de todo Soldado Sharaoui Más no puede pedir Y ojo Pizarro Engaña un poquito Y Baca Su sobre dorado Baca también es un buen jugador Y vemos aquí a Giaccherini Que quizás sí que ya Empieza a encajar un poquito más Con su alineación No sé ¿Qué te parece Pizarro? ¿Es un jugador que considerarás? Sí Lo mira Y otro Fernandinho Te había tocado también Qué mala suerte Guárdalo Bueno Vale Esa vendido a Fernandinho No es tan mal Yo lo entiendo Lo ha vendido No lo quiere Bueno 325 puntos Le quedan parados Es lo que estamos haciendo siempre Con poderes repetidos Venderlos Y es una lástima que le toque precisamente repetido Al mejor jugador que tiene en su equipo Prácticamente que es Sin lugar a duda Fernandinho Que además En la primera parte Tenía un papel importantísimo Ha rematado un centro Entrando desde atrás Con esa volea Que bueno Espectacular Fernandinho La serie tremenda Y bueno Vemos aquí que Niklas Bender Y Forren Qué mala suerte Ha salido Fuch repetido Estás teniendo muy mala suerte Con estos sobres La verdad es que La suerte no te acompaña Compañero Bueno Queda uno Te queda un último sobre Venga Di un nombre Di un nombre antes de abrirlo Cristiano Ronaldo Venga va Venga va Dale Dale Voy a cerrar los ojos Si sale Cristiano Ronaldo No los abro en todo el programa Castelo el siguiente partido Sin abrir los ojos Ha sido Cristiano Yo te guío No todavía no Todavía no ha salido No mires Estás haciendo trampa Estás trayendo No 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 Mira No estoy ni siquiera mirando Tengo ojos totalmente cerrados Bueno le ha tocado Tres jugadores Granero El más destacado Pero otra vez Muy mala suerte John Semana sin refuerzos Va como va Esto me ha tocado Una derrota Bueno derrota Un empate Y malos sobres Pero bueno Va a esperar tu turno Va a esperar tu Va a esperar tu Bueno ya El turno a todo el mundo Le acaba llegando Tienes una derrota Tienes un empate Te vas con un puntito Y bueno No has tenido mucha suerte Con la apertura Pero espero que me traigas A ver que eres capaz Tú ingeniero como eres A ver que eres capaz De fomentar esa química Seguro O hacer algún cambio Con estos últimos jugadores A ver que nos traes La semana que viene Y con tu permiso Nos vamos Con The Cperix Cperix Vamos con esa apertura Si tú tienes un poquito Más de suerte Que tu compañero Vamos A ver este primer sobre Recordemos que los dos Han tenido El mismo número de puntos Porque han empatado Y Te quedaban puntos También del programa anterior Sí Con lo cual pues Vamos a ver si te llega Para otro sobre más Aquí está el primer sobre Y Bueno Toti Que 51 de ritmo Pero Es increíblemente rápido Mira que pase tiene 88 de pase 85 de tiro No veo las muletas No No ha venido No ha venido Esta vez la carta Puedes dar la campanada Con Toti ahí Lanzando centros Como un loco Hacia Osvaldo y Jackson Que se queda ahí fijo Se la pasen Exacto Modo torreta Y vemos también Pues dos jugadores Que se llaman Martínez y Rodríguez Argentinos Que no tienen Mucho más Y bueno Vamos a por el siguiente Sobre tienes alguna petición Cepix Algo que quieras renovar En tu alineación Sí La parte derecha Del A ver Yo Tal y como lo veo Quizás Te haría falta Algún Medio Campista defensivo Un poquito más veloz Sí Por lo que he visto Por tu estilo Por cómo sacas el balón Quizás Como intentas buscar siempre El contraataque Se pase largo ¿No? Algún tío que corra más En el medio Y te ha tocado un portero Mejor que el que tienes Pero No sé yo Cómo te contenerá Sí porque Minolet en el primer partido Genial Pero en este Me ha dejado mucho que desear Te ha tocado Bueno En este Esa carta Te sirve para hacer el paso De extremo derecho A A medio derecho Bueno Nada que resaltar En este sobre Te toca repetir Avanti Y bueno A este Señor del bigote Lo vamos a A vender No lo queremos Pobre Pobrecico Lo han afeitado Bueno Seguimos con el siguiente sobre Vamos a ver Qué somos capaces de hacer Y bueno 525 puntos Vamos a por el siguiente Aún te queda Para unas cuantas aperturas Recordamos que le quedaban FIFA points De la jornada anterior Que no terminó de gastarlo Todos También ha puesto mucho Solo por premium Sí, sí Y bueno Vemos que es una estrategia Que siguen todos Que van a por premium Gómez Otro portero más Pobre Ceperix Porque los sobres de hoy Bueno Rodríguez es un extremo izquierdo Rápido Te has quejado ¿Te has quejado de Miñolet? Han visto que me han caído dos Y dicen Vamos a poner porteros Para que elija A ver si tiene algo más de sueldo En la portería ¿No? ¿Vas a seguir con Miñolet o qué? Hombre Si sigue así El FIFA Pues me cambiaré de portero Porque vamos Te lo están pidiendo a Grito ¿Cuál es tu portero favorito De todo FIFA? Hombre A mí me gusta muchísimo Zed También Casillas Pero por ejemplo En mi equipo Juego con Lloris Lloris Gran portero Porque es muy bueno Es muy ágil Y es muy completo La verdad Bueno Pues Lloris mejoraría Miñolet Sí, sería un gran fichaje Y alguno que quieras Que te pueda encajar Por química Tú que eres gran conocedor ¿Un portero De la Argentino O Ostras Te ha tocado Ostras Alessandrini Ojo Este 91 de velocidad Zeperix Lo contemplas como opción Te ha tocado un medio izquierdo Con 91 de velocidad Y un medio derecho Con 87 de velocidad Y luego Coagliarella Que tiene muy buen tiro Pero Se queda ahí Se queda ahí Efectivamente Bueno pues Tienes un buen banquillo Por el momento Con Coagliarella Pero bueno A ver que eres capaz de hacer Ahora tienes Alessandrini Por ahí para alinear Aún te quedan puntos Te quedan 225 Puedes abrir un premium más Vas con calma Vas a abrir sobres normales Otras solo por premium Sobre premium Solo premium Lo tienes claro Bueno pues Último sobre premium Por parte de Zeperix Recordemos que los sobres premium Tienen A diferencia de los otros sobres Más objetos únicos Que en esta ocasión Pues le da más posibilidades De que les toque un jugadorazo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Increíble Chori Domínguez Ismaelov Ismaelov Y el señor Larsen El abuelo Larsen Que está aquí No te has comido los macarrones Niño Zeperix No has tenido La mejor de las suertes Al contrario que La jornada anterior Que te tocaron Jugadores muy buenos Muy muy buenos En los sobres En esta apertura Pues Mala suerte Eso va como va He visto hoy Que Miguel Ford de Win Para los que se han incorporado Más tarde a la retransmisión Le ha tocado El Sharawi Soldado Y Eto Y Eto En el mismo sobre Creo que le han tocado No En todos distintos Ha sido en distintos Pero ha tenido por ahí Grandes No creo que Soldado Y Eto Lo han coincidido En el mismo sobre Al gol muy loco Ha tenido mucha suerte Con esa apertura Y sin duda La apertura de la noche Se la lleva por el momento Miguel Ford de Win Con un tremendo partido Bueno chicos Muchas gracias por acompañarnos Esta noche En esta segunda jornada Con este partido Y bueno Creo que El punto Os tiene que servir Para que los dos Os vayáis a casa Por lo menos ya no tenéis El marcador a cero Que era un miedo Era un miedo Yo creo que todos Este miedo recorre El Footstars Los dos tenéis un punto Los dos habéis demostrado Que estáis al nivel Y creo que tenéis que iros Contentos a casa Habéis jugado un buen partido Tenéis muy buenos equipos Y a partir de ahora Pues a mejorar Y bueno Después de este empate Que bueno Por lo menos como bien ha dicho No os vayáis con caras largas Que os habéis llevado un puntito Para casa Y unos cuantos FIFA Points No sé si los fichajes Os habrán gustado Pero quiero saber Que me traéis la semana que viene Tengo que echarle sola Tengo que echarle bastante Yo como has visto Los subes que me han tocado A lo mejor vuelves con lo mismo A lo mejor vuelvo con bronce No sé A lo mejor son mejores Pero ya se verá A ver como aplico Estas magníficas cartas A mi plantilla Ya se verá Bueno pues a la espera De a ver que nos traéis Lo que sí podemos anunciaros Es cuál será el siguiente partido Porque antes de irnos Quiero que os quede claro Que aún queda por jugar Señorito Marcarisa Y aún queda por ahí José Cerro Que nos demostró tener Una calidad de tiro increíble Con ese golazo La semana pasada Y un Marcarisa Que bueno Viene con ese 0-4 en el marcador Aún le duele Pobre José Pobre José A ver si se nos va a semar con él Va a venir vengativo No sé qué nos traerá Pero bueno Hacemos una pequeña pausa Y en breves momentos Volvemos con vosotros Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!